Grupo Cero Televisión Señoras, señores, bienvenidos Comenzamos Poesía más Poesía, programa número 24 Muy bien Hoy dedicado al poeta italiano Eugenio Montale Y a nuestro poeta Fabián Menasa de Lucía Muy bien, un aplauso Bienvenido, bienvenido Virginia, adelante por favor Eugenio Montale nació el 12 de octubre de 1896 En Génova, Italia Fue el último hijo de cinco hermanos Y según sus propias palabras En un relato que se cree autobiográfico Escribió En nuestras antiguas familias había normalmente un hijo Casi siempre el último, el Benjamín Al cual no se le requería ninguna actividad razonable Hijo menor de padre, viudo, algo enfermizo desde la infancia Y rico de indefinibles vocaciones extracomerciales Llegué a los 15, luego a los 20 Y más tarde a los 25 años sin haber tomado una decisión Su padre era director, junto con dos primos De una empresa importadora de resinas Cuando era joven, su padre viajó a Buenos Aires Para incorporarse a un banco Pero cuando llegó a Buenos Aires El banco había quebrado Y desorientado Optó finalmente por volver a Italia Montales solía decir con humor Si no hubiera sido así Y yo habría nacido en Argentina Y quién sabe cuáles hubieran sido los temas de mi poesía Durante los veranos Desde los 10 años hasta los 30 años Vivió con su familia en un pequeño pueblo costero De las Cinque Terre Las Cinco Tierras en español Una porción de costa formada por cinco pueblos En la provincia de La Especia Bañada por el mar de Liguria Italia Situado, este pueblo, entre Bernaza Y la punta del Mesco Y a estas costas ásperas de su niñez Se refiere en muchos poemas Plantas y animales de raros nombres Aparecerán en sus versos Pitósporos Cineas Cineas Acerolos Bruscos Ágaves Algarrobas Saúcos Cercetas Abubillas Porcospines Carpas Carpas Cineas 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 Cálidas alas del aire, ahora soy yo el ágave que se arraiga en la grieta del escollo y rehúye el mar de los brazos de algas que abre anchas gargantas y agarra rocas. Y en la agitación de mi ser, con mis cerrados capulios que ya no pueden estallar, hoy sufro el tormento de mi inmovilidad. ¡Gracias! Sí, los críticos la llaman y le dicen que es una poesía hermética. A mí también me pareció erróneo. Corno inglés. El viento que esta tarde tañe atento, recuerda un fuerte entre chocar de espadas, los instrumentos de los árboles, y barre el cobrizo horizonte, donde cintas de luz van alargándose cual cometas al cielo que retumba. Nubes en viaje, claros reinados de allá arriba, de altos el dorados entre cerradas puertas. Y el mar, que escama, escama, líbido, cambia de color, lanza a tierra una tromba de espumas retorcidas. El viento que nace y muere en la hora que lenta se oscurece. Si te tañera a ti también en este ocaso, destemplado instrumento, corazón. Durante su adolescencia realizó estudios secundarios en una escuela técnica. Sin embargo, su verdadera pasión era el canto lírico. Hacia 1915 se preparó para debutar con la parte de Valentino en el Fausto de Gounod. Con respecto al cual dijo La experiencia, más que la intuición, de la unidad fundamental de las diversas artes, debe haber entrado en mí por aquella puerta. Los pronósticos eran óptimos, pero cuando murió mi profesor Ernesto Sibori, cambié de rumbo, incluso porque el insomnio no me daba tregua. La experiencia me fue útil. Existe un problema de impostación aún fuera del canto en toda obra humana. El poeta fue llamado a filas para luchar en la Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Alcanzó el grado de oficial, pero no participó más que en ejercicios. Su primer poema data de 1916. Cuando se terminó la guerra, se licenció y lo transfirieron a Turín y luego a Génova. Cuando regresa a Génova, en 1919, empieza a visitar cafés literarios y conoce a los más destacados poetas. En los años de posguerra, Montalé lee insaciablemente. Pasa seis, siete horas diarias en las bibliotecas públicas leyendo. Aprende inglés, francés y español. Y por las noches, asiste a largas charlas literarias. En 1925, publicó su primer libro de poema, Ossi Dissepia, o Huesos de Gibia. Y ese mismo año, firmó el Manifiesto de los Intelectuales Antifascistas. Vamos a escuchar otros poemas de Ossi Dissepia, en la voz de Norma Venasa y Elena Trujillo. Bueno, tráeme el girasol que lo trasplante. Tráeme el girasol que lo trasplante a mi terreno quemado por la sal y enseñe todo el día al azul resplandeciente del cielo la ansiedad de su rostro amarillento. Tiende a la claridad lo que es oscuro. Se gastan los cuerpos en un fluir de tintas, estas en música. Desvanecerse es, pues, la aventura de las aventuras. Tráeme tú la planta que conduce a donde surgen rubias transparencias y evapora la vida como esencia. Tráeme el girasol loco de luz. La vida que se rompe en los trasiegos secretos a ti la he ligado. Aquella que se debate en sí y parece casi ignorarte presencia sofocada. Cuando el tiempo se atasca en sus diques, acuerdas tu vicisitud a la suya inmensa y afloras memoria más evidente de la oscura región donde descendías, como ahora, después del aguacero, de nuevo aumentando el verde en las ramas, en los muros, el vermellón. Lo ignoro todo de ti, excepto el mensaje mundo que me sostiene sobre el camino. Si existes como forma o si pesadilla en la fumosidad de un sueño te alimenta la orilla que, enfebrecida, se turba y huye contra la marea. Nada de ti en el vacilar de las horas, grises o desgarradas por un relámpago de azufre, excepto el silbido del remolcador que desde las brumas arriba al bolso. In-Limine Goza si el viento que entra en el pomar vuelve a traer la oleada de la vida. Aquí, donde se ahonda una muerta maraña de recuerdos, huerto no había sino del licario. El zumbido que tú sientes no es un vuelo, sino el conmoverse del eterno regazo. ¿Ves cómo se transforma este margen solitario de tierra en un crisol? Un rencor ahí acá del abrupto muro. Si prosigues te encuentras quizá con el fantasma que te salva. Se componen aquí las historias, los actos borrados para el juego del futuro. Busca una malla rota en la red que nos aprieta tú. Salta afuera, huye, vete, por ti lo he pedido. Ahora la sed me será leve, menos acre la irrumbe. Epigrama 2 Bárbaro, caprichoso muchacho, pliega versicolores papeles y logra navecillas que confían lodo móvil de un arroyo. Míralas irse fuera. Sé por él precavido, hombre de bien que pasas. Con tu bastón alcanza la delicada flotilla. Que no se pierda, guíala a un puertecillo de guijarros. No nos pidas la palabra que escuadre en cada lado. No nos pidas la palabra que escuadre en cada lado nuestro ánimo informe y con letras de fuego lo manifieste y como un azafrán resplandezca perdido en medio de un prado polvoriento. ¡Ah, el hombre se vas! ¡Ah, el hombre que se va! Seguro de los demás y de sí mismo, amigo. Sin preocuparse de su sombra que la canícula imprime sobre un desconchado muro. No nos pidas la fórmula que otros mundos pueda abrirte. Sí, alguna sílaba torcida y seca como una rama. Eso solo podemos hoy decirte. Lo que no somos, lo que no queremos. Cruz González va a leer otro poema de Huesos de Jibia. Chirría la roldana. Chirría la roldana del pozo. Sube el agua a la luz y allí se funde. Tiembla un recuerdo en el colmado balde. Ríe una imagen en el puro círculo. Acerco el rostro a evanescentes labios. Se deforma el pasado. Envejece. Le pertenece a otro. ¡Ah! Ya rechina la rueda. Te devuelve al negro fondo. Visión. Una distancia nos divide. Comenzó a colaborar con revistas. En verano de 1926, durante unas vacaciones, conoció a Etrapound. En 1927, se traslada de Génova a Florencia y empieza a trabajar en editoriales. Allí conocerá a la que después sería su esposa, Drusilla Tansi, y se reúne con los intelectuales más destacados de la época. Entre 1929 y 1938, trabajó como director de un gabinete científico-literario, una antigua biblioteca, de la que fue despedido, después de casi diez años, por no querer afiliarse al partido fascista. Tradujo a Shakespeare, Borneil, Marlowe, Melville, Steinberg, Poltner y Thomas Eliot, entre otros. Bueno, los mejores de los mejores, ¿eh? Cuando tenía 44 años, fue llamado a filas por segunda vez para luchar en la Segunda Guerra Mundial, 1936-1945. Tenía que pasar la revisión física con un médico que tenía una fama de agresivo terrible y cuando le pidió la ficha para leer sus datos, el médico le dijo ¿Usted es Eugenio Montale, el autor de Ossi di Sepia? Y cuando el poeta le dijo que sí, el médico le dio la mano y escribió en la ficha Síndrome Neurasteniforme Constitucional. Y le dio de baja. Durante la Segunda Guerra Mundial, ayudó a los residentes clandestinos, entre ellos, Carlo Levi, otro escritor, diósofo, 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 pintor. Y basó su ética en la decadencia cotidiana y la libertad de su existencia en el rechazo de toda imposición política, ideológica o filosófica. Ante la eminencia de la Segunda Guerra Mundial, su poesía se hace más hermética. Y en 1939, Montale publica en EI Naudi, la editorial donde trabajaba César Epavese, su segundo libro de poemas, Le Occasioni, una de las obras más altas de la poesía contemporánea, dentro de la que encontramos títulos como Viejos Versos, Dora Marcus, Motete, La Casa de los Aduaneros, Bajo la lluvia, Barcos en la Marne, Noticias desde el Amiata, entre otros. Escucharemos a continuación el poema La Casa de los Aduaneros, en la voz de Clemón Solis. Muy bien, muy célebre ese poema. ¿Sí? Sí. Bueno, sí, lo veo bien. La Casa de los Aduaneros Tú, ¿no recuerdas la Casa de los Aduaneros, sobre el barranco profundo de la escollera? Desolada, te espera desde la noche, en que entró ahí el enjambre de tus pensamientos, y se detuvo inquieto. El sudeste azota hace años los viejos muros, y el sonido de tu risa ya no es alegre. La brújula gira enloquecida a la aventura, y el cálculo de los dados ya no vuelve. Tú, ¿no recuerdas? Otro tiempo trastorna tu memoria, un hilo se les vana. Aún tengo un extremo, pero se aleja la casa, y sobre el techo la veleta atiznada gira sin piedad. Tengo un extremo, pero tú estás sola. No respiras aquí en la oscuridad. ¡Oh, el horizonte en fuga, donde se enciende rara la luz del petrolero! ¿Estás aquí, el paso? La marejada insiste aún sobre el barranco que se derrumba. Tú, ¿no recuerdas la casa de esta noche mía? Y no sé quién se va, y quién se queda. Después de Leo Cassioni, Montale escribe los poemas de Finisterre, y después su tercer libro, La bufera e altro, la tempestad y otros poemas. Este libro se publicó en Suiza por temor a las persecuciones del régimen de Mussolini. Fabián Menasa recitará a continuación el poema titulado El sueño del prisionero. El sueño del prisionero Albas y noches cambian aquí con pocas señales El zigzag de los estorminos sobre las torres de guardia de los días de batalla Mis únicas alas, un filo de aire porar El ojo del cabo de guardia desde la tronera Crack de nueces aplastadas Un aceitoso crepitar desde los sótanos Asadores reales o imaginados Pero la paja es oro El farol vinoso es un hogar Si cuando duermo me creo a tus pies La purga dura desde siempre Sin por qué dicen que quien aburja Quien aburra y firma Puede salvarse de este exterminio de gansos Que quien se acusa a sí mismo Pero traiciona y vende carne de otros Agarra el cucharón antes de terminar en el paté Destinado a los dioses pestilenciales Torpe de pensamiento Llegado por el punzante jergón Me he fundido con el vuelo de la polilla Que mi suela pulveriza contra el pavimento Con los kimonos tornasolados de las luces Desplegadas a la aurora desde los torreones He husmeado en el viento La chamusquina de las rosquillas de los hornos He mirado a mi alrededor Me he forjado Iris en horizontes de telarañas Y pétalos en el entramado de las rejas Me he levantado Me he vuelto a caer En el fondo donde el siglo es el momento Y los golpes se repiten Y los pasos Y todavía ignoro Si seré en el festín Embuchador o embuchado La espera es larga Este mi soñar contigo No ha terminado Creció el poeta ¿Qué año es este? Este, claro Ya con 44 Debe ser más mayor ¿De qué año es? Este, la bofera, el alto Es la segunda guerra mundial Entre 39 y 45 44 Durante la segunda guerra mundial Él trabajó en la prensa Y publicó numerosos artículos Al acabar la guerra Su mujer se enfermó gravemente Y murió en 1963 Él empezó a participar en la vida política Inscribiéndose en el partido Accioni Y comenzó a pintar En 1948 Se traslada a Milán Ya que comienza su colaboración En El Corriere de la Sera Y también Tenía una Una sección en la página 3 Del Corriere de la Sera Y también tenía una sección Como crítico musical El diario le facilita Algunos viajes al exterior Y de su actividad periodística Nacen dos libros de prosa Farfala Titinar De 1956 Y Fuori di Casa Colección de artículos de viaje Y dos ensayos críticos Publicará también Auto da Fé De 1966 Y Sula poesía de 1976 En 1961 Recibió el doctorado honoris causa De las universidades de Roma Milán y Cambridge En 1967 Es designado senador vitalicio De la nación Y en 1971 Publica su cuarto libro de poemas A los 75 años Se llama Satura Con humor despiadado e irónico Escribe en un lenguaje Más directo Previendo el futuro terrible Del universo Dejando atrás la esperanza De un mundo nuevo Escucharemos El poema 5 Senia 2 De Satura En la voz de Norma Menaza Senia 2 He bajado Dándote el brazo Un millón al menos De escaleras Y ahora que no estás Hay el vacío En cada escalón Hasta en esto Ha sido corto Nuestro largo viaje El mío dura todavía Y ya no me atañen Los enlaces Las reservas Las mentiras Los bochornos De quien cree Que la realidad Es la que se ve He bajado millones De escaleras Dándote el brazo Y no porque Con cuatro ojos Quizás se vea más Contigo Las he bajado Porque sabía Que de los dos La única Pupilas verdaderas Aunque tan apagadas Eran las tuyas La traducción De Marco Casabecchia Es muy distinta Es el mismo poema Pero la traducción A ver A ver ¿Cómo es? ¿Cómo es? Del brazo tuyo Del brazo tuyo He bajado Por lo menos Un millón De escaleras Y ahora Que no estás Cada escalón Es un vacío También así de breve Fue nuestro largo viaje El mío aún continúa Mas ya no necesito Los transbordos Los asientos reservados Las trampas Los oprobios De quien cree Que lo que vemos Es la realidad He bajado millones De escaleras Dándote el brazo Y no Porque cuando Cuatro ojos Puedan Ver más que dos Contigo Las bajé Porque sabía Que de ambos Las únicas Pupilas Verdaderas Aunque muy Empañadas Eran las tuyas Muy bien Muy bien Es muy Muy bien Acá parece Como pasó Por otro idioma ¿No? Es increíble El traducto Lo que puede hacer Como cambia el poema La sátira y el escepticismo Se continúan en su siguiente libro Diario del 71-72 Elena Trujillo Recitará de este libro El príncipe de la fiesta El príncipe de la fiesta Ignoro donde se halla el príncipe de la fiesta Aquel que rige el mundo y las demás esferas Ignoro si es carnicería o fiesta lo que descubro si me asomo a la ventana Si es verdad Que la pulga vive en sus dimensiones Como todo animal Que no son las nuestras Si es cierto que el caballo ve al hombre casi al doble de su tamaño Entonces No hay ojo humano que baste Quizá Una eterna oscuridad se cansó Lanzó fuera alguna chispa O una etérea luz se maculó encontrándose a sí misma insoportable O bien El príncipe ignora a sus criaturas O puede jactarse de ellas solo en dosis homeopáticas Pero es seguro Que un día En su sitial Pesarán otras nalgas Ya es la hora En 1975 le otorgan el premio Nobel de Literatura Y el discurso que pronuncia al recibir el premio se llamaba ¿Es todavía posible la poesía? En 1977 Montale publica Cuaderno di Cuatrio Ani Donde continúa la actitud de Sátura Con reflexiones éticas, metafísicas y teológicas Cruz González Cruz González va a recitar un poema de Cuaderno di Cuatro Ani Que se titula Existe un mundo único Existe un mundo único Habitado por hombres Y esto es más que verdad Un solo mundo Un globo Donde la caza al hombre Es el deporte En el que están todos de acuerdo No puede ser un puro acto de perversidad O el deseo imperioso De que al fin el sol se extinga Habrá otra cosa Existirá un porqué Pero en esto Los dioses no concuerdan Solo por esto Han inventado el tiempo El espacio Y un puñado de seres Tienen necesidad De meditarlo mucho Porque si un acuerdo existiese De su crepúsculo No se hablaría más Y entonces Pobres hombres Sin dioses Ni demonios La última La peor De las infamias Le Mons Lonies Va a recitar Otro poema De este libro Que se llama El negativo En negativo Es raro Han efectuado Ráfagas de disparos Sobre nosotros Y el abanico No me ha herido Con todo Pronto Tendré mi certificado De buen servicio Quizás en papel sellado Para presentar Quién sabe a qué burócrata Y es probable Que nada más oscura Lo peor Ya ha pasado Ahora son superfluos Los documentos Ahora Aún Hasta lo mejor Es superfluo No ha habido nada Absolutamente Nada Tras de nosotros Y nada Hemos desesperadamente Amado Amado Más Que esa nada Porque Eugenio también Dice que cuando se enfermó Cuando era jovencito Que abandonó ahí los estudios Creo Que se quiso dedicar al canto Totalmente Y tomó clases de canto ¿No? Porque pensaba Lo que dice Ah, lo dijiste Es la su pasión El canto Perdón Porque pensaba en la musicalidad ¿No? De la poesía Y que debía en italiano Reflexar su montón Viste una frase que leyeron Que dice Que se imposta La impostación de la voz Y dice Que hay impostación En todos los actos de la vida Sí ¿Qué habrá querido decir con eso? Ah, sí, sí Porque es un juego Entre lo verdadero y lo falso A lo mejor O la impostación es Colocar la voz Es la posición Es la colocación Es la colocación Es la colocación Es la colocación Es toda la posición Frente a la vida Frente a la actividad Que uno hace Estar en posición Claro El oso Él habla ahí de la escritura Yo creo Después ¿No? Lo toma del canto Eso pero dice Es aplicable a A todo arte ¿No? A todo Los oprobios De quien cree Que lo que vemos Es la realidad Claro Pero en cuanto a lo que decías De la musicalidad En el siguiente libro Se dice que algunos poemas Son directamente Como cantos Cantos El último libro De Montales Se publica en 1980 Y se titula Opera Inversi Y sus poemas inéditos ¿No? Aquí es donde dice Será Opera Inversa ¿No? Inverso Opera Inverso Y dice que son verdaderos cantos ¿No? Enverso Y sus poemas inéditos Se recogieron en un volumen Llamado Al Triversi Publicado en 1981 Otros versos Otros versos Donde satiriza Dice todo aspecto sobresaliente Del mundo contemporáneo Como la lingüística El psicoanálisis La ciencia La política Las comunicaciones masivas El deporte La canción El juego Vamos a leer Tramontana La traducción de No tengo no mentira Porque me quiten Yo te tengo Tramontana Bueno Tramontana Y ahora se han disipado Los círculos de angustia Que recorrían El lago del corazón Y aquel vasto estremecerse De la materia Que se decolora Y muere Hoy Una voluntad de hierro Barre el aire Arranca los arbustos Maltrata las palmeras Y en el apretado mar Escava grandes surcos de baba Las formas bullen En el tumulto De los elementos Es un aullido solitario Un bravido De existencias rasgadas Todo destruye Que la hora que pasa Cruzan la cúpula del cielo No sé si hojas o pájaros Y ya no están Y tú Que te agitas Entre los De los vientos desenfrenados Y aprietas contra ti Los brazos colmados De flores Aún no nacirás ¿Cuán enemigos sientes Los espíritu Que la convulsa tierra Sobrevuelan en bandadas Mi vida sutil Y cuánto amas Hoy Tus raíces No nos pidas No nos pidas No nos pidas La palabra Que ciña Cada lado De nuestro ánimo Informe Y con letras De fuego Lo manifieste Espléndido Como flor De azafrán Extraviada En el medio De un polvoriento Prado A los hombres Seguros Que se van En paz Con los demás Y consigo mismo Ajenos A las sombras Que el bochorno Estampa Encima De una tapia En ruinas No nos pidas La fórmula Que un mundo Puede abrirte Si apenas Una sílaba Reseca Como un leño Hoy Tan solo Esto Podemos Decirte Lo que no somos Lo que no deseamos Eugenio Montale Murió en Milán En 1981 Su obra poética Fue breve Pero intensa Mucho menos Difundida Y conocida Que la de otros Autores Contemporáneos Suyos Como Ungaretti O Quasimodo Para Montale El hombre No tiene ya Mucho interés Por la humanidad El hombre Se aburre Espantosamente Sin utopías El hombre Apenas sería Un animal Más ingenioso Y más feliz Que muchos otros El hombre nuevo Se halla En fase experimental Mira Pero no contempla Ve Pero no piensa Me gustaría Solo Que no quedase Extinguida Del todo La rara Subespecie De los hombres Que mantienen Los ojos abiertos Son los más amenazados En la nueva Civilización visiva El poeta Y las imágenes Y las imágenes Relacionadas con las mismas Deben ser estudiadas En sus combinaciones Rechazando Extrapolar Sus hipotéticos contenidos Murió con 85 años Menaza lo visitó En Milán Cuando hizo el viaje Europa Menaza Fue a parar a Milán Justamente para conocer A estos poetas Digo Sí Bueno A mí me gusta Sí La poesía Muy bonita 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 Bueno Cambiemos de poeta Cambiemos Presentamos hoy A Fabián Menaza Nuestro odontólogo Y nuestro poeta de hoy Fabián Menaza Ha publicado No sé en qué año Sobre papel barato Es un libro Que recibió Atrás está En la última página Está el colofón Y recibió El 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 primer premio De la asociación Pablo Menaza de Lucía En su cuarta convocatoria En 2002 ¿No? En 2002 2003 2003 ¿Cuándo comenzaste A escribir poesía Fabián? Teníamos un taller Con Con Alejandra Menaza Gustavo Manuel Menaza Andrés González Sandino También Andrés González Sandino Tal vez Vivi Celda Cosar Y No sé Muy chiquitos Éramos apenas No sé Tendríamos Nueve Ocho Nueve años Aproximadamente Aprendimos a escribir Escribiendo poesía Sí Prácticamente Sí Se publicaron Algunos Ya había seguido ¿No? Ya en el 2001 ¿No? En el indio del jarama En el indio del jarama Eran los Los jóvenes ¿No? Sí ¿Cómo erais? Los niños Los jóvenes Hasta los 45 años Pero las primeras Pero las primeras Eran las niñas ¿No? Sí Sí Y yo del jarama Bueno ¿Y después? Ese taller Estuvo activo Con diferentes Integrantes Hasta No sé Un montón de años Y bueno La última Se Clausuró Digamos El taller Ese de Aljandra Cuando pasamos A El taller De amenazas De los Sábados Y ese libro Lo publicaste En el taller De El libro Lo publicamos Este libro Es Producto Del taller De Que coordinaba Alejandra amenazas De los niños Sí Muy bien Mira que niño Hay poemas De los nueve años Ahí Habría que buscar Yo creo que el más Hay uno que dice Que coge una estrella Y la Que ese me parece Que es de No sé Yo creo que ese Está publicado En revistas A los once años Pone que lo publique Me parece Que le A ver No sé Dónde está Pero bueno Está por aquí En algún sitio Y ese me acuerdo Porque le gustaba Mucho A ver Lo lees No lo encuentro A ver Elisa ¿Cómo se llamaba Era Ah Era de los Que me parece Que es de los Que iba a leer Porque a ver Ella y él Creo que Bueno No Este es posterior Tendría Trece o catorce años Igual Es un niño poeta Así que no es quien Hay que publicar El que sigue Que se me supe Un inédito Sí Entonces Estos son La última sección Yo creo que Hay algunos Este también Es bastante De bastante Jovencito Pero bueno Eso No sé No lo encuentro Bueno Este también Debe ser A los trece o catorce años Bueno Y Fabián Menaza Participió también Participa A las producciones De cinematográficas Grupo Cero Desde hace tiempo Y tuvo un papel Impresionante En la película La invitación De presidente Que podéis ver En Youtube Que está a disponibilidad De todos En internet Donde es el cartero Inmátido Y también Filmó cortos ¿No? ¿Cómo? Filmó cortos Sí Hizo cortos También Bueno En mi única familia También tiene un papel En defensa propia Participó En defensa propia En la familia española Sí Que tiene varios papeles Pero el más relevante Es el tercer Porque es el marido Ah Bonita Contigo Trampa Trampa Y esperamos Volver a verlo En las pantallas grandes En otra oportunidad Sí En un cuarto Con otro guión ¿No? Ah, también En suicidio asistido Tuvo Ah, en suicidio asistido Sí Que lleva el camiso Era un joven Sí Uno de los jóvenes Que llevan con el No, pero es el protagonista joven Bueno, también me hice dentista Y después me especialicé en cirugía oral En crontología Y bueno Ahí ando también Yo que Tampoco da mucho dinero La poesía Hay que trabajar Como decía Montal En el texto Que leímos Último Hay que buscar otro Y sí Sostén La más allá de la poesía Entonces el poema que te decía Yo creo que era este ¿No? Con todas las heridas Con todos los Ella y él se titula Con todas las heridas Con todos los honores Ella guardaba con recelos Sus secretos No dormía nunca Su único deseo Morir en algún sueño Él quería ser el único Ni muertes Ni emboscadas Esperaba Robar el brillo De una estrella Meterlo en una urna De cristal Y ennegrecerlo Con petroleo Ella La poesía Dijo Yo señor No toqué nada Cayó lo inevitable No cayeron miles de vidas Cientos de miles Aún más Cayó la noche En las Américas Esa frase Fue brutal En tu cabeza Yo No tocaré nada Dijo la poesía Y no me importan Los muertos De la guerra Ni el elixir Sangrante De la paz Tengo para oponerme El blanco ejército De las tinieblas Un niño Muerto aquí Despedazado Una niña Vejada El hambre El dolor No tiene edad No tiene edad No tiene edad Es un temporal La poesía La poesía es La poesía Es solamente quien la escribe Es que es la poesía Total La poesía hace al poeta Así El poema que abre esta sección Leímos el último Y es el que abre esta sección Que se llama Como el libro Sobre papel barato Porque el papel barato Es el papel sobre el que se escriben Los periódicos Las noticias Y bueno El primer poema de la sección Se llama Canto a las aves de compañía Que aparece Junto a un pequeño currículum De De la época ¿No? En la contraportada Canto a las aves de compañía Buitres Hambrientos de mis ojos Arrancadlos sin piedad No puedo ver más Tanta masacre Maltratada retina No quieres saber más De los misiles Luz devastadora Ni de guerras biológicas Escudos siderales Corredores de la muerte O violaciones Buitres Sedientos de mi sangre Venid a devorarme Moriréis envenenados Se vengo Este también es Tiene un prólogo Muy largo ¿No? El libro ¿De quién es? Leí varios prólogos Me parece que algún prólogo Proyecto de Brasi Alguna obra De menaza O algún escrito de menaza Varios prólogos De Borges Borges Señó un prólogo Bueno No sé Claro Los tíos decían ¿No? Me lo llaman prólogo Pero siempre se escriba Al final Cuando ya está todo Terminado ¿No? Y hace una referencia A eso Y bueno Está Interesante Interesante Y el título Que el poema Que le da título A la sección última Que es la sección Más social Del libro No sé Se llama Se llama Sobre papel barato Y consta De tres pequeños Uno Hoy Tampoco hubo Vencedor alguno Caían Entre páginas De papel barato Los muertos Por la paz En Palestina Instalando De modo duradero La guerra De todos Contra todos Dos Hoy La historia Se repite Martes Doce de marzo De dos mil dos Yo Rey De las cosas Del hombre Amante De mi pueblo Le impongo Esta reforma Por su bien Y el pueblo Es estudiante Atormentado ¿Acaso No será Hoy otro siglo Y yo me haya equivocado? Y tres El señor De la guerra Le miró A los ojos Sostuvo firmemente Su mirada Y le dijo Muy seguro Usted No tiene Respeto Por la vida Debe morir Hoy también hubo ruido De bombas Hoy quiero morir solo Ni los labios De la mujer amada Ni sus firmes nalgas Y turgentes pechos Ni su voz Suplicando Que me quede Morir solo Quiero hoy Como un elefante Gris tembloroso Sobre la tierra Hoy que la noche Cae negra Se dibuja Tu rostro En los rincones Tu alma Son todas Las almas Los cuerpos Yacen bajo escombros Sangre Sangre Por todos lados Aquí En el mismo comienzo Del poema Un hermano muerto Un hijo asesinado La voz Extinta Del poeta Amada poesía Vestida De luto Inquebrantable Padre Y madre Han muerto Despedazados Colgaban sus vísceras En tiendas enemigas Los niños Indefensos Esos dedicados Niños Han muerto De frío La inanición Les hizo perecer El cielo Colapsado Por las bombas Esas bocas Clamando Por la paz Esos ojos Sin vida Sin color Atónitos Por la sorpresa Transparentes Ojos Conservados En formol Extraviados Por el asombro Rotos Sangre Sangre Por todos lados También aquí En el centro Mismo De la vida La bestia Quedó suelta Tiene plena libertad Pequeño Pequeño pájaro Herido Paloma Encadenada Muere La noche Trágica Fatal Sin compasión Y al despertar Torna hielo El corazón Piedras heladas En el pecho De cada Superviviente Y en el rostro Tatuado Quedó La muerte Loca Impredecible Manto De la noche Que niño Pero luego Me impresionó Mucho Vi por la tele Me acuerdo Como le tiraban Piedras A nada En medio De un foso A una señora Que no se había cometido Al ulterio La acusaban de eso O vete tú a saber Y me Escribió O creyanto Entonces Dice O creyanto De sangre Coagulada Bajo esta Bolsa De basura Bajo esta Lluvia De piedras Infinita Grito Lapidado Vivo Por el cielo Aquí Dentro De la bolsa Me cuesta Respirar Moriré Acaso De asfixia O viviré Por el contrario Para ver Vaciarse De sangre Las heridas Si la primera Piedra Me alcanzara La cabeza Tal vez Muriera Dormida Desmayada Y no Podrían Ver mis ojos Mi cuerpo Mutilado Antes de morir Perdóneme Señor Juez Dios Lo haría Y me retuerzo Sobre mí Vuelvo Al vientre De mi Madre Perdóneme Señor Juez Los gritos Del gentío Se ensombrecen Aquí Bajo esta Bolsa Mientras Las primeras Piedras Deshacen Mis rodillas Perdóneme Señor Juez Todos Los recuerdos Aquí Debajo De mi Bolsa Se manchan De un Cruel Rojo Mientras Mis manos Claudican Dejan De proteger Mi Rostro Dios Perdóname El llanto Se hace Inútil Aquí Debajo De tu Bolsa Mientras Las piedras Ya cierran Firme Mi Ataúd No sé Cómo Vamos Bien Qué poesía Fuerte Vamos por acá Llorando Denuncia Social De una manera Es que Te hace Serraída Te hace Ponerte En la Constitución Y tan actual Y tan actual El niño Que contacto Con la muerte No hay Una niñez Sin interrogaciones Fundamentales Los niños Se preguntan Por la vida Y por la muerte Es así Tienen su sabiduría Este niño Sí Pero leía mucho El niño Publicó En el 2003 2005 La foto Enseña A un chaval Ya bien Y le tocó Vivir en esa época La pérdida De Germán También Le trajiste Algún inédito Traje un par De poemas Inéditos A ver A ver Cómo pasó El tiempo Poema Madrid Camino por tus calles De empedrado Diamante Legado De brutal Imperio Regreso Fugitivo Cansado Respiro Tus pulmones De hollín En los tejados Negros Pegasos Bajo mis pies Parabuelos Imposibles Vértigo Voraz Tu cielo Madrid Me mira Olímpico Con su peso De historia Delirante Con su queja De naufragio Irrepetible En la garganta Ardiente Del mediodía Y sin embargo Esta vez El sol Padre Refleja Un brillo Especial En tu mirada Un verde Profundo Brillo Del aurel Coronario Sobre tu corazón De estación Sobre tu intestino Vientre De incansable Senda De ecléctico Elefante Taciturno Sobre tu pecho De suroeste A noreste Atravesado Por este grito De libertad Sobre las nubes Donde una hoguera Ciega Como de otros Tiempos Habla con la noche Sus encuentros Y a su paso Lucen Bajo su llama Destilada En atávicos Mitos Ciudades Del mundo Todo Un verde Profundo brillo De laurel Atraviesa Este niño Andando En bicicleta Confiado Mientras Sus bolsillos Desgastados Dejan Caer Las monedas Por la sembrada Senda De los días Por venir Abierto La caja Mágica Donde Solo Queda Ya La esperanza Negada Por los dioses A los hombres Fue Efeso Obnubilado Por tu compacta Y rica Geografía Quien moldeó Tu figura De granítica Presencia Es por eso Que tu silueta De antorcha Inextinguible Se eleva Victoriosa Sobre la planicia Atardecer De tus collares Junto al cauce Del río Y Atenea Besa tu frente En candilada Un verde Profundo brillo De laurel Se fisiona Violentamente Con tu aire Continental Mediterráneo Y tus caerizas Hojas Engalanan En bratiblastos De orgánica Existencia Nacen De tus arterias Sauces Milenarios Tus edificios Albergan El peregrinaje Ancestral De las grandes Civilizaciones Por tu seno Ataviado Con guirnaldas De purísimo oro Y artemisá Miro tu cielo Madrid La tira entre las manos De cronos La inevitabilidad De sus tambores Tu cielo Madrid Me mira Olímpico Eniesto Con su peso Feroz De alucinada Historia Tu cielo Madrid Me mira Olímpico Muy bien Estos dos últimos Son ahí Escritos En el taller De amenaza Si Fue con motivo De la candidatura De Madrid Si A la Alucinada Olímpica Vamos a escribir A favor O en contra Si Y Y el otro inédito Que traje Es a la poesía Que dice así Bella Tú que acoges Maternal Universal En tu seno La verdadera Historia De los pueblos Tú que gritas Libertad Letra De ululante Fuego Desde el vacío Abstracto De la nada Y recorres En brutal ejercicio De voz Despiertamente Los rincones Amables Y agrestes De mi España Natal Y te tiendes Al viento Por la argentina Pampa De mi sangre Tinta Tintero De estos versos Y de norte A sur Atravesado Por tu canto El gran Continente Americano Te hace eco Oh Colombia No traigo Ya en mis versos Pesados Metales Ni mi voz Es hoy La voz Del viento Ni la de la tierra Que clama Por sus hijos Germán Pardo García Gran maestro Oh Perú Y mi querido Vallejo No bajaré A las minas Ni entraré Hoy en batalla Hoy amigos Haremos sonar La gaita Oh Chile Os digo Que no traje un Para su vidas Como Altazor Traía de la mano De Huidobro No vengo A hablar De muertes Hoy En estos versos Ni traigo La manzana Prometida Oh Cuba Oh Cuba Grande Cuna De mi bien Amada Carilá Oh Argentina No traigo Un banco Ni un río Ni un yo Años más viejo Para conversar Largo Y tendido Transcurrir Onírico Sentado Sobre el banco Viendo Pasar el río Mis dos siglos Como Borges Traía Elocuente Y sabio Bajo su abrigo No traigo Tampoco Hoy conmigo Remos De incansable Giro Ni balsa Enamorada Alguna Ni siquiera Pequeños Maderos Ni secreto De vida Y de muerte Como Miguel Menaza Traía En verdadero Viaje Sapiente No traigo Hoy Alfonsina Tu soledad De superviviente Ni largos Versos Ardientes En grandes Hoteles Escritos Como Enrique Molina Traía La baba Del odio De honda No salpica Estos verbos Sencillos Ni vengo A cuñar Nuevos Términos Como Girondo Creador Infinito Quiero olvidar Y no olvido Tiempos De infatigable Pobreza Y sobre estos ojos Sin sueño Abrazo amable Y sincero Tus señales De vida En mis versos Raúl Gustavo Aguirre En el horizonte De este sueño Amando Mi patria Me quedo Con tuñón Portogalo Olivari Mi tierra Son todos Los versos Que no saben De cementerios Bella Tú que acoges En tu seno La revolución De los sentidos Y te cargas De futuro Y te lanzas Al mar Lágrima Imposible Sobre los turbios Ojos De la noche Y de norte A sur Atravesado Por tu canto El viejo Continente Te hace eco Oh España No traje Tampoco Y conmigo Guardias Civiles Borrachos Ni barandas De amargura Plena Ni lunas Verdes En mi estela Como traía Federico No traje Mundo Hoy a verte La sonrisa De esa niña Ni la triste Amarga Espera En mi ventana Sensangrante Ni un violín Silencioso Ni un ataúd Sin medida Como león Felipe Traía No hay hoy En mis manos Tormentas De piedras Rayos Ni hachas Estridentes Pues ya sabéis Hoy Hermanos No vengo A cantar A la muerte Como Miguel Hernández Lo hacía Lleno de amor Y nostalgias Llorando Magistralmente No traigo Los mares De Alberti Ni esperando Cuando el amor Desespero Como Neruda Lo hacía Poniendo su canto En el cielo Amando Mi patria Me quedo La patria De mis maestros Mi tierra Son todos Los versos Que no saben De repente Dios Y para cuándo En el siguiente libro Espero que pronto Ya que cerrar Algunos poemas Y organizarlo Vamos Pero si Está ahí Está escrito Vamos Está prácticamente Ah si Está escrito Está ya Para Hay que animarse Pulirlo un poco Y publicarlo Digamos Y comprar pañuelo Porque Porque este poeta Que poesía Fabuloso 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 Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Trabajo duro El de hoy ¿Por qué me lo preguntas? Por tu manera Desde los ejercicios Solo quiero estar fuerte Por las dudas ¿Por las dudas de qué? Si me atacan Si me quieren robar La correspondencia Debo estar preparado Para defenderme Y para defender La correspondencia ¿Y si te atacan Por la espalda? Prueba Vamos Vamos Muere bastardo Eso sí que no La correspondencia no Pero si Si la carterita Estaba vacía Tú tampoco Me pegaste Una apuñalada Por la espalda No Pero te grité Y muere bastardo ¿Viste? Y solo por esta frase Me violaste Te violé Porque me provocaste ¿Ah sí? ¿Y cómo te provoqué? A ver Primero me quisiste Atacar por el culo No Por el culo no Fue por la espalda Vamos El culo está En la espalda Si te pones Muy obsesiva No podemos hablar Bueno ¿Y por qué otro motivo? A ver Me llamaste bastardo Clase indefinida Sexualidad sin determinar Y en definitiva Un traidor Capaz de venderse Por unas monedas Y lo que me decidió A violarte Fue que en esa frase Ambicionaste mi muerte ¡Gracias!